Muy bien, verdaderamente no es lo mismo cantar a capela que cantar con una música de un buen mariachi. El tigre, pues, como es metido en todo, les va a interpretar a capela, hay mujeres tan divinas. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron acabando las botellas. Pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico, compañero, que no hable así de las benditas damas. Le dije que nosotros solamente hablamos del amor que nos causaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás les traicionaron. Hay mujeres, hay mujeres tan divinas, no queda otro remedio que adorarlas. Muchas gracias, señores.